No se complica, encuentra Rubén, pasados casi 27 minutos de la primera parte, ni Rubén ni Areola tuvieron que manchar la camiseta, ojo a Ruge que va a recuperar para el Levante, la pelota atrás, el remate, la intervención del carcelero, la primera remate de Lerma, taponó con el cuerpo Jokic, reclama una posible mano a la grada del Levante. Y estamos hablando que ni Rubén ni Areola habían estrenado aún, o no habían ensuciado la camiseta, llegó el error de Víctor Ruiz, le robó la cartera, Ruge entró en el área, el derechazo, sensacional abajo, cerrando las piernas, el portero francés del Villarreal, evitando el primer gol.